Vamos con otro artista que van a estar hoy en el evento de Don José Abelar, en eventos Pacholí. Me refiero a los hermanos Mendoza. Vamos con dos canciones. Mendoza 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 Eres una tortolita de plumaje encantadora, relucientísima aurora, bella y banca palomita, agaciada y pulilita, la más preciosa Azucena, encantadora sirena. Relucientes estrellas tempranas, esplendores de la mañana, relucientes luna, ayer y el mar. Mendoza 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 Mendoza